¿Qué onda amigos? Bienvenidos a esta nueva sección, a nuestro primer video de recorridos. El día de hoy Panchito y yo iremos a las afueras de Santiago para explorarlo. Empezaremos el día de hoy en Universidad de Chile, que es justamente donde está la estación de Metro Universidad de Chile. Entonces así pueden llegar. Después nos vamos a pasar a la Biblioteca Nacional y después al Cerro Santa Lucía, que relativamente está bastante cerca. Espero que lo disfruten, espero que les guste. No se olviden de suscribirse al canal, poner su manita arriba y activar la campanita. Hola amigos, bienvenidos a nuestro primer recorrido del canal, aquí por Santiago. Y qué mejor lugar para empezar que mi alma mater, la Universidad de Chile. Les platico un poco acerca de historia de la Universidad de Chile. Fue creada por ley en 1842 y fue instalada aquí en Santiago en 1843. Y su lema es siempre tocar la verdad. Y bueno, de aquí nos pasamos al Cerro Santa Lucía para aventarnos una buena caminada y subirlo. Me teletransporto hasta allá y los veo allá. ¿Qué onda amigos? Pues bueno, les dije que nos íbamos a ver en Cerro Santa Lucía, pero se nos atravesó la Biblioteca Nacional y pues bueno, nos encontramos aquí con una exposición de Condorito y me dieron ganas de hablarles un poco acerca de Condorito. No soy fan y no sé mucho, pero sé que es una historieta muy famosa aquí en Chile. Es de origen chileno y se caracteriza más que nada por su humor blanco y por su comedia que es apolítica. Me pareció bastante interesante la exposición y hay algunos pósters que me gustaría mostrarles, así como algunos juguetes que encontramos en esta exposición. Realmente es una exposición pequeña y bueno, si les gusta Condorito, pues bueno, tienen otra razón más para venir aquí a Santiago. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué onda amigos? Ya llegamos al Cerro Santa Lucía que está en la parte centro de Santiago y fue un punto importante en la historia de la conquista de Santiago, ya que cuando llegó Pedro de Valdivia dijo, ah, pues mira, ese cerro se ve chido y pues dijo, a ver, pues hay que poner ahí un mirador para vigilar a los mapuches y pues ya cuando nos quieran venir a dar en la torre, pues nosotros ya vamos a dar en la torre y lo utilizó como fortaleza y como mirador para vigilar a los mapuches cuando estaban en la conquista. Los mapuches son como los indios de acá de esta región y también se dice que antes era un centro inca, un centro cultural inca, que se llama Aula, Aula o algo así, que significa como dolor y lamento. Y pues bueno, atrás de mí está la fontana de Trevi, versión chilena, que se llama Fuente de Nepturno. Y pues eso, ahorita vamos a subir. Híjole, la parte mala de aquí es de que Panchito no se va a poder bañar ni porque se trajo su jabón en la mochila. Cállate. Bañate tú, fujón. Ya, vos. ¿Qué onda amigos? Pues bueno, ya estamos aquí en lo que parece ser como la entrada, la entrada principal o la original a lo que viene siendo la fortaleza o el mirador que les platiqué allá abajo. Y pues vean, así se ve bastante, bastante de antaño. Pues vamos a seguir subiendo. Mira, güey, grábame. Grábame, acércate un poco más, un poco más. No tanto. Mira, güey, pero no haga ruido porque luego se da cuenta. Fíjate, si te acuerdas de lo que te dije allá abajo, güey, de que había machopuches que querían atacar, güey, a los españoles. Los españoles siguen vigilando, pero ese mapuche es persistente. Claro, güey. Parece una estatua, güey, pero no es una estatua, es un mapuche que está esperando a los españoles que se desfugguen, güey, para darles en su madre. Oh, Julieta, sal al balcón y dame tu amor, que tengo mucho para darte. ¿Dónde está, güey? Ya. Puta, se me esconde un... Pues aquí estamos en uno de los jardines de descanso del Cerro Santa Lucía. De hecho, este se llama Plaza Pedro de Valdivia, que fue el conquistador, el mero mero. Y fue el fundador también de Santiago, que eso no lo sabía, lo acabo de leer en la estatua, en el monumento. Y, pues bueno, bastante bien, se puede apreciar desde aquí ya una vista bastante linda de Santiago. Y, pues bueno, las remodelaciones fueron, y el embellecimiento de este cerro fueron mucho después. Creo que los hizo O'Higgins, no estoy seguro, pero O'Higgins esto, O'Higgins lo otro, suena mucho. Este, y pues yo creo que a este tal O'Higgins no lo querían porque le pusieron el nombre que ya tenía un parque, el parque O'Higgins, a ver si después los llevo. Y, pues bueno, este güey dijo, pues bueno, hay que embellecer el Cerro Santa Lucía. Hace ya varios años que dijeron estos güeyes, pues hay que embellecer para cuando exista el internet, pues que nos googleen qué hacer en Santiago y que, pues aparezca el Cerro Santa Lucía como un lugar emblemático de Santiago que tienen que venir a recorrer. Y, pues eso, le salió, le pones ahí qué hacer en Santiago y te viene, pues subir el Cerro Santa Lucía. Ya casi llegamos al Cerro, ya casi llegamos a la cima. Qué güey, ¿me estás grabando? Sí. Mira, graba para allá, güey, te voy a contar un secreto. Esa, esa que se ve ahí, es la Universidad Católica. Y vamos a ir hace rato a grabar también ahí, pero, no, mejor no, no es tan cool, es mejor la Chile, pero shh. Espero que les haya gustado, y pues bueno, nos vemos a la próxima, no sin antes mandarle un saludo a mi amigo Marco, y un saludo a mi primo Junior, que hoy es el día de su cumpleaños, un abrazo con todo el corazón. Y, pues, te extraño, güey, ahí te la pasas chido sin mí, que no creo. Y, pues bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, me encontré dos amiguitos aquí en la cima del cerro, y recuerden siempre viajar con su Nube Voladora. ¡Nube Voladora! ¡Nube Voladora! ¡Nube Voladora! ¡Nube Voladora! ¡Nube Voladora!